Un placer tenerlos nuevamente por acá, en este pequeño espacio literario llamado Miércoles de Correos. El texto de hoy me lo ha enviado un gran amigo mío y aún sabiendo que es ya muy conocido y seguramente viralizado, generó en mí una serie de recuerdos y collage de imágenes. Es de autor desconocido al menos para mí y a quien felicito y si bien su título era Los Hermanos Mayorcitos, yo decidí titularlo Los Exenials y decidí también compartirlo con todos ustedes. Nacimos en los 40, 50 o 60. Crecimos en los 50, 60, 70. Estudiamos en los 60, 70, 80. Nos viamos en los 70, 80 o 90. Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, 80, 90. Nos aventuramos en los 80 o 90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en los 2010 y vamos a pie firme atravesando los 2020. Resulta que hemos vivido ocho décadas diferentes, dos siglos diferentes, dos milenios diferentes. Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia hasta las videos llamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los slides hasta el YouTube, desde los discos de vinilo hasta la música online, desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y el WhatsApp, de vivir los partidos en la radio a la TV en blanco y negro y luego a la TV HD. Fuimos al video club y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los disquets y ahora tenemos gigas y megas en la mano en el celular o en el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez y después largos, Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, carritos inventados, bicicletas, ciclomotores, autos a gasolina o diésel y ahora andamos en híbridos o 100% eléctricos. Sí, pasamos por muchas cosas, pero qué gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de Xenials, gente que nació en aquel mundo de los 50, que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de ya he visto de todo. Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial que indudablemente será única. Gracias, muchas gracias a quienes han llegado hasta acá. Yo, Ricardo Bonte, los espero en mi próxima publicación aquí, en mi canal. Saludos para todos y cada uno de ustedes y para finalizar les digo simplemente chau chau.